Hola, yo me acuerdo que en la conferencia estabas muy nerviosa, no sabías cómo ibas a armar esto del miedo, cómo ha fluido. Pues ahora estoy más aterrada que nunca, sobre todo porque lo recibimos hoy en mucho honor a todos ustedes, pero han fluido las cosas, nos hemos divertido como enanos y ya verán. A esto me encanta verlo porque ya me da miedo nomás de verlo, parece de García López. No, ¿qué pasó? Ya vení tan quejado. No, ¿qué pasó? No, ni se te haga la boca chicharrón. No, muy contentos, muy emocionados, muy agradecidos por su presencia. Espero que lo disfruten, de verdad, estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo, estamos muy contentos con la respuesta del público, todas las funciones que hemos tenido previas a este estreno de la prensa, han estado completamente agotadas, señal de que estamos haciendo algo bien y evidentemente con la esperanza de que eso se siga manteniendo para que la pueda ver la mayor cantidad de gente posible. A nosotros muy bien, nos divertimos mucho, nos entendemos muy bien. Es el debut de Camila y entonces estamos haciendo algo diferente en nuestras carreras, pero algo con toda la pasión que nos caracteriza. ¿Ha sido un reto para usted maestro? Para todos. En algún momento dije que pensé que iba a ser algo un poco menos complejo, pero tiene una cantidad de complicaciones en las que hay que estar muy, muy atento, muy puntual, muy bien preparado, muy bien ensayado, porque la responsabilidad es grande, pero estamos dispuestos a asumirla porque estamos hechos para eso. ¿Qué tantos impactados? 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 Ensayando y ensayando y ensayando porque la repetición es lo único que hace que podamos coordinarnos como equipo, la música, el audio, las luces, todos los movimientos escenográficos, es una obra muy difícil la verdad. ¿En esas pocas funciones no ha habido justamente como estos momentos tensos dentro de la obra? Sí, claro que sí, obvio, no dejaría de ser teatro y la magia del en vivo, ¿no? ¿En adelante como por algo que haya pasado? ¿Manifestaciones? Pues ayer, por ejemplo, el otro día casi me rompo el dedo, cositas, cositas que siempre salen, pero the show must go on y las resolvemos. Ya nos compartieron un video donde las muñecas se mueven, ¿no? ¿Es cierto? Sí, sí, es cierto. De hecho, una terminó explotando, ¿viste? La que se movía. ¿Hay algún amuleto o algún ritual que hagan precisamente para protegerse de estas energías? Sí, y lo que nos ha pasado es que se han roto, se han explotado y hemos tenido que ponernos más. Todos traemos nuestras protecciones. Todos traemos nuestras cositas. Las personales y las que compartimos. Pero sobre todo Diosito nos cuida y sabe que estamos dando el corazón, el alma, dejando aquí el pellejo y yo creo que eso nos protege más que nada. ¿Algún temor? Sí, claro, que salga todo bien. ¿Para qué es tu abuelita con precauciones o qué onda? Ya, ya la traje, ya la traje, sí. Le tuve que prevenir algunas cosas para que no le fuera a dar un infarto. Pero no, le encantó, le encantó la obra. Pues nos vamos a dejar porque tenemos que irnos a preparar porque nos queda un poco de misa para empezar. ¿Mandé? ¿Te causa terror? Me causa mucho terror y también porque son actores muy grandes y entonces lo hacen más realista todavía. Y me da mucho miedo a la obra. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias, Ana Claudia. Gracias. 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 Gracias.